Joven de 17 años compró una casa para su mamá gracias a Minecraft. Maxime Gabrielenko, un joven originario de Ucrania pero con residencia en Escocia, compró en 2021 un servidor de Minecraft en $1,250 dólares, unos $22,000 pesos mexicanos. A partir de ese servidor, Gabrielenko y sus amigos empezaron a atraer más jugadores y con el tiempo patrocinadores, dándole mayor valor a su proyecto en el servidor. Menciona que su intención inicial junto a sus amigos era diversión, dejando a un lado obtener grandes ganancias del servidor. Gracias al apoyo de su hermano y la escuela donde estudia en Escocia, logró explorar las posibilidades de vender su servidor, permitiéndole comprar una casa a su madre que fue obligada a huir de Ucrania. El precio de la venta final no fue revelada, pero las personas involucradas indicaron que es una suma bastante lucrativa.